muy buenas qué tal estáis mis queridísimos amantes del corazón espero que estéis pasando un fin de semana espectacular espero que estéis disfrutando cada día y cada hora con los vuestros y para el que no esté disfrutando porque tiene a su familia lejos o tiene trabajo o tiene lo que sea aquí estamos también para entreteneros a todos y sobre todo para que estéis bien informados del salseíto atentos porque lo que os voy a comentar en esta publicación en este vídeo merece mucho la pena vuestro like ahí tenéis el botoncito con él con el dedito para arriba porque podría dar mucho que hablar en la siguiente hora este gesto de gloria camila este pedazo de saca de gloria camila para sus ya mencionadas y declaradas enemigas anna maría el don y rocío carrasco su hermana y su su nada no o sea la 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 ex mujer de su padre en fin familia tremendo saca os va a encantar pero antes como siempre pediros a todos por favor que os suscribáis ya sabéis que en completamente gratuito acabamos de llegar a los 82 mil suscriptores y estoy seguro que con este vídeo le pegamos un empujón para llegar a los 83 mil sé que soy muy pesado con esto pero voy a ser así de pesado y de intensito hasta que consigamos la meta de los 100.000 una vez que consigamos esa meta ya veremos si soy pesado o no pero bueno familia si os gusta ya fuera de bromas no estamos de cachondeo quien no quiera que no lo haga pero ya sabéis que es completamente gratuito y que además si te interesa este tipo de contenido y no perderte ninguna noticia pues lo suyo es que estés suscrito y que además a cada vídeo automáticamente cuando entres le deja la manita para arriba que eso hace que el vídeo se posicione y además me gustaría que todo el mundo se enterase de este golpe de este saca que ha dado gloria camila a su bueno a sus enemigas porque hay veces que cuando las cosas las ponen en instagram de esta forma no debajo del pie de una foto hay veces que hay gente que no se da cuenta de la segunda bueno de las indirectas no de las segundas lecturas que puede haber por aquí como ya sabéis en las últimas horas días desde el otro día se está hablando y no se para hablar del tema de sakira y piqué de repente unos ocho o nueve meses después de la separación de sakira y piqué todavía parece ser que sakira tiene mensajes pendientes que decirle al ex delantero del barça y es que no se olvida de que tiene que darle una un tirón de oreja no una reprimenda cada vez que se acuerda de él ya en la tercera canción que le saca y en esta ocasión sakira sacó un tema con visa rap muchos no sabe quién es visa rap porque bueno esto sería más tema de chavalería de youtube y demás pero es un chico que hace unas secciones con algunos famosos no en las que son canciones peculiares no son canciones normales al uso vale no son canciones románticas ni canciones de todo tipo de temáticas son lo que se llaman tiraderas y ustedes diréis que son tiraderas directamente tiraderas son vídeos en las canciones temas en los que la canción va dedicada a ta 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 no sabía cómo describirlo no pero mucho beef mucho beef pim 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 saca 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 y bueno si escucháis la canción de sakira yo creo que queda claro que no es una canción que tú puedas decir bueno puede que vaya dedicado puede que no puede que sea una indirecta no es que son directas directa claramente cambiaste el casi cambiaste el roles por el casio cambiaste un ferrari por un twingo en fin seguramente no haga falta que os dé muchas explicaciones sobre la canción porque seguro que todos lo habéis escuchado ha sido algo completamente viral en el momento que estoy grabando este vídeo cuenta ya con 100 millones de visitas el vídeo en youtube vale el vídeo clic de sakira o sea 100 millones de visitas yo no sé si soy consciente de la animalada que es eso o sea pocas cosas en la vida he visto tan viral en tan poco tiempo porque además es algo que es internacional 100 millones 100 millones es una completa locura yo creo que deberíamos centrarnos en darle una vuelta y darnos cuentas darnos cuenta de lo tremendamente viral que es eso o sea si ya 20 mil 30 mil 100 mil 500 mil visitas es algo viral por lo menos para mí es algo con un alcance muy grande multiplicar eso una vez y otra vez y otra vez y otra vez hasta 100 millones de visitas valesa tremendo tremendo y bueno gloria camila ha reaccionado a esta canción de la siguiente forma yo también podría hacer canciones mujeres con nombre de vírgenes no son como suena se tapa la carita no ponemos y ahí de taparse la carita y dice global t europa me encanta enamorada de esta sesión me imagino que ésta es su empresa enamorada de esta sesión vale esto se vale mira es su empresa de esto es la será la agencia que le lleva en las redes a gloria camila vale o sea las redes a ella y a rocío flores vale me creía que a lo mejor estaba aplaudiendo a las personas a la distribuidora del tema no del tema de sakira pero bueno aquí pocas palabras hacen falta para explicaros la indirecta por dónde van no yo también podría hacer canciones mujeres con nombre de vírgenes no son como suena a mí aquí la verdad es que se me ocurren pocas posibilidades a lo mejor ustedes tenéis más imaginación que yo pero a mí así nombre de vírgenes yo conozco a la virgen de rocío y conozco a la virgen maría sé que hay muchas vírgenes vale pero así que estén alrededor de gloria camila y que tengan que ver con todo el entorno con el lore de gloria camila y demás me da a mí me da a mí que este saca va directísimamente directísimamente este este saca también es muy directo esto lo estamos llamando en directa pero me parece que de indirecta tiene bien poco vale o sea yo también podría hacer canciones mujeres con nombre de vírgenes no son como suena o sea no sé a qué se refieren pero me da la pequeña sensación de que se está refiriendo a que anamaría el don y rocío carrasco no son para nada ningunas santitas vamos a dejarlo ahí no me parece muy mal lo que estás haciendo vamos a ver vamos a ver cómo reacciona la gente no me parece muy mal lo que estás haciendo porque ella ha hecho por tu padre lo que no habéis hecho ninguno y no se merece lo que estáis haciendo tu soberbia te hace pasar factura jajaja me encantas algunas tienen más de una canción por cierto estás preciosa ya no sabes cómo hacerte notar ni caso a estas personas que te siguen pero hacen los comentarios son lamentables no entiendo por qué siguen a una persona si no le gustan en fin en esta vida hay de todo tú a lo tuyo preciosa eres muy buena chica y maravillosa con tu papi ole tú y nada familia me gustaría saber qué opináis ustedes de este sasca de gloria camila tanto para rocio o sea que ha matado paro de un tiro no como aquel que dice no sascazo de gloria camila para anamaría el don y rocío carrasco que pensáis os estaré leyendo la caja de comentarios os mando un abrazo enorme y hasta el siguiente vídeo te digo a ti Gracias por ver el video.